Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... ¡Grito! ¡Gaticos! Hoy veremos al experimento 1006 y la batalla entre Bobby Bird y Hoppy Hoscot Entre el conejo y el oso, amigos El episodio de hoy va a estar épico, así que vamos a verlo, amiguitos Ay, me acuerdo de la última vez que vimos la araña, amiguitos, ¿se acuerdan? La araña que estaba persiguiéndonos ¿Esta es la parte donde la vemos? Para los que no la vieron Creo que está sonando el teléfono de Oli ¡Oli! Amigos, se está haciendo interferencia, claro, es que estos son los dominios de la araña Ahí estamos subiendo por el ascensor Ay, amigos, me acuerdo de este... aquí es donde aparece Aquí es donde nos encuentra la araña, amigos, parece Spider-Man ¡Mírenla, mírenla! Amigos, ¿la vieron? Díganme si si la vieron que estaba subiendo por el muro Corre, 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 gato, corre Amigos, toca subir hasta la punta ¿Por qué? Porque la araña tiene Nada más y nada menos que a Dog Day Lo tiene atrapado ¿Dónde está? Creo que está bien arriba, amigos La única es usar nuestras manos Que son elásticas Para poder subir hasta la cima No veo nada por el momento Está tranquilo, amigos No veo a la araña tampoco Creo que tenemos que llegar hasta el compartimiento de arriba Uf, amigos, la mano azul La de teletransportar es súper poderosa No veo a la araña en el momento Así que estamos tranquilos En ese último vagón está Amigos, prepárense Para ver a la super araña del Poppy Playtime Un Smiling Critter nuevo Que muy probablemente lo tendremos en el capítulo 4 de Poppy Playtime Ay, amigos Eso sí Si es así El Poppy Playtime 4 está épico Miren toda esta fábrica de juguetes, amigos Donde guardaban todos los juguetes Amigos, ¿dónde? ¿Dónde? Me iba a atacar, amigos Y Dog Day fue Por la araña, amigos Yo quiero que todos se suscriban Y dejen ese me gusta Por Dog Day Porque nos salvó ¿Estás bien, Dog Day? No, amigos, está muy herido Amigos, está muy herido No puede ser Dog Day ha caído por salvarnos Y ahora tenemos que llevarlo otra vez donde el robot Tenemos que llevarlo donde el doctor nuevamente, amiguitos Porque miren Le saltó encima a la araña Pero miren Que esto Es un hospital nuevo No lo habíamos visto antes, amigos Si se acuerdan Ok, señor ¿Qué? Ay, amigos Es Hoppy Hoskot Amigos No puede ser Este nuevo personaje de Poppy Playtime El conejo verde Amigos, ¿dónde está Hoppy? ¿Se escuchan? Hace como Un sonidito gracioso cuando corre Como de peluche Como cuando tú aprietas un peluche Que suena Uy, uy, uy ¿Escuchen? ¿Dónde está? ¿Eres amigo? Hoppy Hoskot No, ¿no está por ahí? ¿Escuchan? Amigos, suena re tierno ¿Será que es amigo o enemigo? Amigos, no lo sé Vamos Tenemos creo que llegar a donde está ¿Será que lo atrapamos? ¿Hola? Hoppy Hoskot Comenta un emoji de un conejo O de un perrito Si te gusta más Dog Day o Hoppy Hoskot Amigos Pero es que Tiene que sonar Esa música aterradora No lo veo ¿Hola? Hoppy Ahí, ahí Ahí está escondido No Se puso Sí, se apagan las luces Claro, ¿por qué no? Se apagan las luces Hoppy Dice No me veas Vete de aquí No, que pueden pasar cosas malas No, Hoppy Amigos, es tan tiernito Miren que tiene todas las costuras La misma es que tiene Dog Day Tiene garras gigantes en sus pies No parece que fuera un conejito gracioso y tierno Tiene sus orejas grandes La misma sonrisa de catnap rojo y de catnap morado Y acá en sus manos también tiene garras Amigos, me encantó Hoppy Hoskot Dice que tengo que correr, que sal de esto Porque Puede hacer cosas que no quiere hacer, amigos Ok Él es bueno Pero por alguna razón Intenta hacer daño Lastimar Pero él es bueno ¡No! ¡Son las luces! ¡Ay, amigos, no! ¡Me está transformando! ¡Es Hoppy Hoskot! ¡Pesadilla! ¡Amigos! Se apagan todas las luces Y se convierte en Hoppy Hoskot ¡Pesadilla! ¡Corre, amigo! ¡Ay! ¡No puede! ¡No cabe! ¡No cabe! ¡Ay, señor DeLine! ¡Es Hoppy Hoskot! ¡Se ha transformado en modo pesadilla! ¡Ayuda! Ok ¡Puedo usar las bengalas! ¡Wow! ¡Amigo, las bengalas de los Smiling Creators sirven! ¡Increíble! Ok Tenemos que ayudar a Hoppy Hoskot, amigos Ok Tenemos que encontrar algo para ayudar a Hoppy Hoskot ¿Por qué? Porque algo lo convierte en Evil Hoppy Hoskot Pero que él no es malo, amigos Él es bueno Pero está siendo como controlado por algo Por algún experimento que hicieron con él Estoy listo Amigos, tenemos que tener cuidado Vamos por los generadores Vamos por los generadores de la luz ¡Ay, amigos! ¡Pobre Hoppy! ¿Quién? Yo creo que el experimento 1006 ¡No! ¡Eso! Tengo tres bengalas Se me van recargando Tenemos que activar los generadores Para que Hoppy vuelva a la normalidad Amiguitos Pero ¿Quién habrá hecho esto con Hoppy Hoskot? Yo creo que es el experimento 1006 Hoy lo vamos a ver, amigos En este capítulo veremos al experimento Una batalla épica Así que deja tu like Si todavía no lo has hecho Y cuidado ¿Dónde está? ¡Ahí, gatito! ¡No! ¡Está ahí! ¡Uy, amigos! Amigos, es que ese modo pesadilla De Hoppy Hoskot Igual el de El que hemos visto Del unicornio de Craftycorn ¡Uy! Es pero terrorífico, amigos Me da miedito ¿Hola? ¿Qué se hizo? ¡Ah, se fue! ¿Dónde está? ¡Ay, ayú! Amigos, es que siento sus pisaditas No le gusta la luz, amigos Claro, es que se van las luces Y se convierte en modo pesadilla Es por El problema es de la luz ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Si entramos por aquí Hay otro generador, amigos Ayúdenme a buscar los generadores ¡Quita! ¡Quítate, Hoppyro! Si es malito Cerrado Otro generador Necesitamos otro más, creo Si seguimos los cables Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Listo? Falta otro ¡Oye! Es que no nos escucha, amigos Escucha cuando encendemos el generador Como tal, amigos Claro, es que los conejos Tienen orejas grandes Y pueden Escuchar Muy fácil Los sonidos, amigos Y son muy nerviosos Por eso es que cualquier ruido Los pone alerta Falta otro Falta otro, amigos No La salida No, pero no puedo salir Porque no quiero dejar abandonado ¡Hoppy! Se encendieron las luces ¡Sus garras! ¡Lo durmió! ¡Sus garras, amigos! Sus garras son como las de Wolverine Miren Tremendas garras Cuando se vuelve modo pesadilla Lo que hace es que Su cara le cambia Empieza a llorar Esto negro Y le salen sus garras Miren, amigos Gigantescas Y obviamente se vuelve mucho más poderoso Aquí está el señor The Line Que le ha lanzado un dardo Para poder dormirlo Amigos Tenemos que ayudarlo también Igual que a Dog Day Uf, amigos Está dormido Que no le ha pasado nada Que está dormido solamente Muy Gracias, señor The Line Amigos Pongan Gracias Señor The Line Nos ha ayudado Muchísimo Pero está como cansado Se le ve la cara Totalmente cansada ¿Ok? Tenemos que volver Algo raro va a pasar aquí, amigos Tengo miedo ¡Ay! Amigos Es Dog Day Y escuchamos Por primera Ves La voz De Dog Day Amigos Dog Day El perro Que se ha recuperado Miren, amigos Sus ojos Ya no son Evil Amigos Sus ojos Aparecen Los de cualquier perrito Normal De un humano Tiene una pierna Tiene una pierna electrónica Que le pusimos Porque todo esto Que hemos estado haciendo En los capítulos Es ayudar Cómo hacerlo Puede ser Y qué tal Y qué tal que se vuelva Peor Tenemos que activar La electricidad Pero qué tal que se vuelva Peor No, no, no Dog Day No sé si lo quiero arriesgar Amigos Escriban en los comentarios Si lo hacemos O no ¿Será que activamos La cámara? ¿Será que ayudamos A Hoppy Hoscot? Pero qué tal que se convierte En modo pesadilla Super modo pesadilla Bueno, amigos Pongamos la electricidad No tenemos otra opción Solo Tenemos la opción De poner La electricidad Y que pase Lo que tenga Que pasar ¿Cuántos faltan? Oigan, ¿por qué me aparecen Tantos muñequitos Del gatico Que está sentado En el baño? ¿Sí lo han visto? Hay muchos juguetes De esos tirados En el piso A ver Creo que me faltan dos Una Y aquí está la otra Ah, ahí había otra Creo Me lo soñé Aquí Necesitamos otra Listo Amigos Creo que son solamente cuatro Vamos a activar La cámara A ver si Hoppy Hoscot Se enloquece O se le quita El modo pesadilla Listo Gracias A ver Yo me quito Yo me quito Misdeline Actívala Es la única forma De que Hoppy Sea Como Dog Day Amigos Que ya Pues sea Un Smiling Critter Bueno Que ya no sea Modo pesadilla Dog Day Vas a estar al lado De él Para Controlarlo Por si de pronto No funciona Gracias por tu ayuda No Listo Juan Amigos Ahí vamos Cero No Hoppy ¿Estás bien? Hoppy Dinos Dice que se siente bien Pero ¿Qué? Al parecer nos puede ver bien Ya es diferente Que ha funcionado ¿Qué? Pero el problema es Amigos Que se vayan las luces No Las luces ¿Qué pasó amigos? Ay amigos Estoy en otro lugar ¿Y qué pasó con Hoppy Hotscot? Tengo que buscar algo Para ayudarlo Miren ahí está Foxy Boo Otra vez amigos Porque siempre Nos está apareciendo Foxy Boo Gaticos Puede que pronto Lo veamos En batalla Foxy Boo Amigos Me encantaría verlo No ¿Qué es eso? Gaticos Algo pasó ahí Pero no pude ver Es otro personaje Nuevo Vamos a ver amigos Menos mal que la historia Continúa Hoppy Dice que está bien Pero que hay Otro personaje Oculto Que se acuerda Que alguien más Está encerrado Amigos Es Bobby Amigos Parece que Bobby Está encerrado Y tenemos que salvarlo Le pasó lo mismo Que le pasó Ok Amigos Prepárense Hoppy Hotscot Es bueno Se ha salvado Pero ahora Tenemos que ir a ver Qué personaje Está oculto Ay amigos Tengan cuidado Hola Ahí está Bron Ay Bron Bron amigos Bron lo veremos En el capítulo 4 Aquí estaba Foxy Boo Amigos Entramos Tenemos que abrir Esta puerta ¿Qué? Es diferente Ya no está Foxy Boo Ahí está la araña Amigos La araña que vimos Ahorita Ahí amigos Están todos los carteles De todos los personajes Del Poppy Playtime 4 ¿Qué? Unas radiografías ¿Por qué hay unas Radiografías De una persona Amigos? Eran los experimentos Muy seguramente Ok ¿Una tarjeta? Hola ¿Estás ahí? Ahí está Catnap ¿Vieron? Ahí estaba Catnap Rojo Amigos ¿Es donde? No Hacían todos los experimentos Amigos Miren esto Estamos buscando Las llaves Para poder ver Aquí Puede ser Donde nació Catnap Amigos Puede que haya sido Donde nació Catnap Morado Aquí amigos Todos los personajes Del Poppy Playtime Estos son Los laboratorios Creo que tengo Todas las llaves ¿O me falta una? Ahí está el bebé ¿Por qué el bebé Está vigilando todo Amigos? Miren El bebé Está aquí Donde están las cámaras Esto parece Find Nights at Freddy Amigos Está cuidando todo Abre Uno, dos La del centro Ahí está Huggy Wuggy También está custodiando Y aquí amigos Están las jaulas Uf ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Amigos Ay amigos ¿Qué es esto? Es Bonzo Bonzo Bonnie Está atrapado ¿Qué amigos? Es Bobby Bidderhat Es el oso rojo Amiguitos Miren la fuerza Que tiene ¿Qué? Se salió Amigos Se salió El oso rojo Es gigantesco Y se fue corriendo Al parecer No, nos toca Escondernos Amigos Debe ser muy fuerte Debe ser el más fuerte Porque la fuerza De un oso ¿Qué te hiciste? Amigos No lo veo Ahí está Voxy Ahora sí No No amigos Miren esos brazos Son gigantescos Ay ¿Qué pasó amigos? Todo se volvió Tenemos que escapar Corre, corre gato Corre, corre, corre Cierra la puerta Uy amigos Es fuerte Yo creo que puede derrumbar Cualquier puerta de hierro Es demasiado poderoso Tenemos que verlo de cerca Sus garras Nuevo personaje De Poppy Playtime 4 Amigos Ahí está Bobby Berhat No, no, no Corre Corre, eso, eso, eso La única es cerrar todo Amigos Cerrar todo fácil Y que no nos vaya a aparecer De repente Ay amigos ¿Qué se hizo? No, no Pasó derecho No nos vio Ok, ok Quiero esta oportunidad Para escapar amigos Tenemos que devolvernos Donde está Poppy Hoscott Y donde está Miss The Line Es la única amigos Que entre todos Pongamos detenir A Bobby Berhat ¿Dónde está? Ah, ya nos vio ¿Qué? Ya nos vio ¿Dónde está? Amigos Es que esto es gigante Miren todas las jaulas Amigos ¿Cuántos Smiling Critters Tenían aquí? Muchísimos Personajes Los tenían aquí Aquí tiene que estar No No amigos No Poppy Hoscott Batalló contra él Amigos Y vieron Su fuerza Es gigantesco Es gigantesco Amigos Amigos Quiero verlo De cerca Uy No Demasiado rápido Uy amigos Ahí está Bobby Berhat El personaje Quizás más fuerte De Poppy Playtime Miren amigos No tiene ojos Y miren esos brazos Amigos Come muchas espinacas Tiene brazos Super fuertes Uy amigos Pero Poppy Hoscott Lo atacó Amigos Será Que vivió O no Gaticos Vamos a verlo Aquí es cuando Justamente Intentamos pasar Amigos Se viene la batalla Aquí entramos Amigos Batalla final Pon en los comentarios ¿Cuál crees que gana? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué? No amigos Quedaron inconscientes Viniste después de todo Amigos Es que es muy fuerte Miren como vuelve No Recordar un viejo amigo Te atrapó Estuve esperando este momento Es la venganza De Poppy Hoscott Amigos De No De Bobby Berhat Acabaría contigo Pero el prototipo Te necesita vivo Ay amigos Miren su cara No tiene ojos Amigos Es que está En modo pesadilla Pero no hay forma De poderlo ayudar La única es la máquina De Dog Day Me ofreció nuevos ojos Amigos El prototipo Le ofreció nuevos ojos A Bobby Berhat Y por eso Él le hace Hace caso Así como a Katnab Toma estas ofrendas No amigo Le está dando Las ofrendas Para que le de sus ojos Y miren que está En el modo Que vimos a Katnab En Poppy Playtime 3 Lo está lavando No El verdadero prototipo Mil Seis Amigos Le está dando Buen ¿Qué? Buen trabajo Gracias por traerme Estas ofrendas Tendrás Le va a dar su recompensa De sus ojos nuevos Ahora me voy a conectar A ellos Amigos No Buen trabajo Tendrás tus ojos Ahora sí Completaré mi misión Me conectaré a ellos Y seré El más Poderoso No 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 lo hagas No amigos Poppy Hoscott No puede ser ¿Será que logra Llevárselo? No amigos Es que Es que es muy fuerte Es muy fuerte Bobby Verhat Amigos Miren el prototipo Mil Seis Amigos Ahí están Sus garras Tiene la cara De Terminator Y el cuerpo No se ve Amigos Es gigantesco La verdad No No amigos Esta historia Continuará Gaticos Pónganle En los comentarios Si quieren ver El próximo episodio Suscríbanse Dejen ese me gusta Y traemos La continuación Del Poppy Playtime Cuatro gaticos ¡Aaah!